Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy vamos a ver algo espectacular Vamos a ver a Tapu Koko 100% de IV en la Liga Master, nivel 40 gracias a Omar 20, voltio cambio rayo y ahora lo tienen con brillo mágico Lo otro sería con pájaro usado pero el a 2500, ahora si lo llevas a la Liga Master pues lo que más te conviene es el brillo mágico Ya que aparecen muchísimos dragones y como tiene bonus staff con ambos ataques pues lo mejor, los voladores y los dragones lo van a pasar demasiado mal Y ya si apareció un dragón ahí puedes ya ni contarte ya, ojo, Salex Kadri la pasa muy mal ya que tiene dos pokés siendo con Dialga que también es debilidad Porque tiene el terremoto y no la va a poder ni contar, puño a fuego es súper eficaz pero que aunque así lo puede resistir, tal ladrador es neutral siendo del mismo tipo Tapu Koko es un pokémon legendario tipo eléctrico, Hada tiene 209 en el ataque a ese nivel, 155 en la defensa y 147 en el HP la estamina El ataque es lo que más predomina, lo que más va a dar ganas y satisfacción de verlo Debilidades al tierra siendo el eléctrico y al veneno siendo tipo Hada Resistente al bicho, al siniestro, al dragón, por 2 al eléctrico, a lucha y al volador 100.000 polvos estelares y 100 caramelos para su segundo ataque, como es de incursión 11, 15, 15, nivel 28 para la 2500 Y bueno el 100% de IV para la Master Lugia no le hace nada a básicos ya que resistido tanto por el aerochorro y tanto por el pajarazado, es decir el ataque aéreo Y el aerochorro igual aunque no creas a pesar de que no es muy efectivo le hace daño Cuánto daño le hace a Lugia siendo que es tremendo tanque Y he visto que a pesar de que le hace súper efectivo con una avalancha no le haces ese daño Que le puede ser Tapu Coco Garchomp vs Geratina cambia los pokés para que no sea lo mismo Vuelve a sacar algo nuevo para que lo acompañen El bola sombra es un daño neutral pero muy 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 considerable Y bueno el enfado que le hace súper eficaz Lo único que tiene que tener cuidado en este caso Mar sería al momento del cambio Porque si le sale mal pues no va a poder hacer la jugada de campeonato No va a poder hacer esa jugada tipo crack Enfado le quita el primer escudo Ambos se han quedado sin escudos antes que le vaya a lanzar el bola sombra Quizás lo vaya a dejar en la línea roja No lo termina one shiteando Y el enfado le quitaría el último escudo Uy mientras ya o quiso quitarle el último Ay que cambiazo papá Le hacen el cambiazo a Togekiss No es muy efectivo pero con lo que no cuenta el rival Es que atrás tiene a Tapu Coco Y esos encantos a pesar de que son neutrales Mira como le pega Tiene que lanzar de una vez el rayo si no la va a pasar muy mal Esto es super eficaz Y regresaría a Geratina a farmeárselo con ese rango de vida que tiene Y no creo de que vaya a llegar Ah no 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 si llega Si llega si llega No no llegó No llegó al brillo mágico Bueno sacan ahí Veltal Que va a recibir el enfado Siendo tres cuartos de vida Igual sigue la línea de amarillo El pulso sombrío va a necesitar doble Para que le pueda ganar al menos a Garchomp Y Garchomp al final no tiene ni siquiera el enfado Lo único malo es que Geratina se fue con un básiquito de más Al lanzar el viento haciado Mientras que tiene la clara ventaja el Garchomp Al lanzar el enfado Uy se quedó muy corto Tiene que utilizar el escudo Eso es lo que pasa por sobreparmear No creo que le quería ganar un poquitito de más Para tener al 100p Ya que el bola sobre a estas alturas Si que le hace daño Llega con el doble pulso hombro Y como no tiene tampoco vida Geratina Pues es super eficaz Y para Garchomp sería todo Antes que le vaya a lanzar el ataque Y a básicos no le puede ganar Por eso que si o si tiene que realizar el ataque El enfado sería lo más recomendado El Tierra Viva no le hace nada Y el enfado también Tiene que ser cual llega primero Con ese rango de vida que tienen ambos Tiene que ser cual llega primero Primero llega el Garchito Shiny El Garchito chundo Y super eficaz por los cuates Para terminar ganando este combate En el tercero Gracias también a Always Wanna Fly A Kenny Flores Tapu Coco vs Ho Uy empezó muy muy bien El lead No sé si a básicos de las calcinaciones Pueda llegar a hacerle tanto daño Si llega a hacerle daño A pesar que son neutrales No me quiero imaginar Cuando sean super eficaces Pero es que lo único que puede tener Sería con la parte de Garchito La parte de Groudon Y un Pokémon actualmente Que sea dentro del meta Que pueda tener ataque de tipo veneno Pues no lo hay A menos que puedan ser troles Y que puedan sacarte A un nido wing oscuro Ay si Como que la pasas muy mal Pero Era algo que quería ver Algo que quería Podría saber Si es que funciona O no te funciona Tapu Coco Así que muchísimas gracias Omar Y sobre todo Dejar su grandioso like Apoyarlo Omar Por haber traído esto Y ver si vale O no vale la pena Poder invertir Tus polvos estelares Tus pases En poder tener a Tapu Coco Al 100% De IV Se lo baja Termina bajándoselo Pero lo bueno Es que lo tenía construido Fuego sagrado La animación Y Tapu Coco Se lo puede bajar A básicos No sin antes lanzarle El brillo mágico Hacerle súper eficaz Por eso que me gusta Porque a los dragones Igual le hacen mucho daño Termina escudando Y así cambia rapidísimo A Excadrill Para lanzar el taladradora Que no termina One shoteándolo Pero También tiene el enfado Cosa que no es muy efectivo El volteo cruel Sería innecesario Poder lanzar la Excadrill Así que tiene una clara ventaja Para que aún así Gane esto Se quede con vida Y pueda tener aún así Un avalanchito más Y gane este combate Solo con Excadrill Porque aún se ha quedado Con un escudo Que le da la prioridad A terminar esto Creo que llega Si llega Debilidad Por dos Siendo un Pokémon De tipo fuego volador Excadrill Maniféstate Y termina ganándole Super eficaz En el cuarto combate Tenemos a Draonite Versus Ibeltal Hay que verlo Con la variedad Que hay en el meta A ver que tan bueno Lo puede acompañar Los demás equipos Pulso umbrío Daño neutral El garra dragón Sigue siendo daño neutral Siento de que puede ganarlo Aún así Ibeltal Porque le hace daño A Draonite Quitándole más de la mitad De la vida Y a básicos También le hace Una clara ventaja A menos de que le vayan A lanzar el Vendaval A menos que le vayan A lanzar el Cometarraco Ahí si cambia totalmente La cosa Pero es que Tampukoko Igual a básicos Le puede hacer daño Le lanzan de nuevo Y está en rango de farme Eso es lo que más No me gusta Porque al final Termina farmeándote Oh Y utiliza el escudo Cambia automáticamente Alexcarri Para lanzar El avalanchita Y esperó A que pueda hacer El CMP Le termina ganando Utilizando el escudo Por si acaso Era el Cometarraco Si que si Utilizas bien el escudito Y le cambian A Dialgalo Que no tiene preparado Dialgas Que le vayan a lanzar El doble taladradora Así que su último Pokémon También puede ser De que sea débil Alexcarri Eso es lo que más Quiero saber Si es que le va a ganar O no Le va a ganar Al Dialga Perfecto Le quita el último escudo Y eso es mejor Por Oh no Ni siquiera le quito el escudito Se lo quiso guardar con los dos Antes que le vaya a realizar El ataque Y Dragon Tiene que sufrirla Con al menos Una avalancha Y quizás voy a utilizar el escudo Porque el último Pokémon Ya hemos visto De que puede ser débil Alexcarri Por eso es que termina sacando Dialga Y por eso es que termina Escudando a Dragon Ya más o menos Te puedes dar cuenta De que puede ser un Pokémon De tipo cero Puede ser un Pokémon Tipo volador Pero miren esos ojos Que bonitos Cambia al final A Tapu Coco Y el último Es Metagross Que va a estar sufriendo Con los rayos Solo necesita doble rayo Lo bueno es que los puños Balas son daño neutrales Teniendo esa parte eléctrica Con los daños súper eficaz Primero Se termina guardando Con su último escudito Y después a ver Qué es lo que pasa Esto es lo bueno Que tiene Es que ninguno De los ataques O bueno Los dos que tiene Aparte del Pajarosado Ninguno lo va a nerfear Agárrate Metagross Que eso te debe haber dolido Solo tiene que farmearse No, no, no No era para que le haces El ataque Podríamos haber contado Los básicos Y con eso ganabas Bueno No importa Rayo Termina bajándose La Metagross Y ahora se viene La parte decisiva Porque Garra Dragón No es muy efectivo El Cometa Draco Puede ser De que le haga Un poquito más de daño Pero ya había Entrado el básico de Rayo Así que cualquier cosa Termina ganando Este combate Pues vamos Con el último Con Tapu Koko A ver qué sale Tapu Koko Versus Arctic 1 Uh, la la chula Ay, no Le sacan a Moltres No me digas Que es la temática No me digas Que es la temática Kenny Tú sí Te pasaste Te pasaste Kenny Si está viendo el video Te pasaste El ataque No es muy efectivo Para él Pero igual Se termina guardando Para llegar al doble Avalancha Si le quita el doble escudo También lo pueda Bajar de la nube A ese voltre Si el último Es Arctic 1 Te pasaste Kenny Bueno Avalancha Pon los catecillos Uy, no Último escudito Se lo va a bajar A básicos Se lo va a bajar A básicos Se lo termina Bajando a básicos Tiene que entrar Tapu Koko Ni de chiste Puede entrar Con Dialga Le cueste El escudito Y Sofoco Podría hacer Todo también Con Dialga Ay, Sofoco Dímelo Que no se nerfean El ataque Sigue sobrefarmeando Va a llegar Con un Sofoco Más Podrá resistirlo En la pregunta Espero que sí Tampoco Es muy bueno Ay, lo resiste Y no me digas Que con la temática Te está ganando Un rayito Porque ya sabes Que ese artículo Y sabía Que era Sabdos Lo único mal Es que Sabdos Tiene la parte Eléctrica Así que Le va a estar Retiendo No hay problema Cambia a Dialga Oh, sí Dialga Cambia automáticamente Y le sacan Artículo Tiene que llegar Con el trueno Primero Tiene que llegar Con el trueno Tiene 5 Básicos Y tiene El viento Hielo Asegurarse Con el trueno Es mejor Porque le hace Súper épicas Por esa parte Volador Uy Casi Lo guay Seteo Cuando le faltó Un básico Y bueno Sabdos Ya no tiene Oportunidad De ganar Esto Así que Terminaría De la mejor Manera Este combate Ya hemos visto Que tan bueno Es Tapu Coco Dentro De la Dentro De la Master Que era Lo que queríamos Saber Lo que queríamos Ver Y pues Nada Si te ha gustado Este video En esta ocasión Si te pido Apoyarlo Con muchísimos Likes Comentar Lo que tú Desees De Tapu Coco Que es lo que Te está pareciendo A Lola Que te ha parecido El evento De Monterrey Dejame todo eso En los comentarios Puedes seguirme En todas mis redes sociales Que te dejo aquí Debajo de la caja De descripción Puedes seguirme En Facebook Twitter E Instagram También Y pues Eso sería Todo por mi parte Yo soy José Edu Este es José Edu Y nos vemos En el próximo video Chao